Aún no, Santa. ¡Hola, Andrés! ¡Qué maravilloso es verte con mi consola de polo norte portátil! La señora Closs, los duendes y yo te estábamos esperando. Tenemos algo muy especial que mostrarte. ¿Están listos? ¡Maravilloso! Cada año, la señora Closs construye encantadoras aldeas navideñas. Este año, creo, está pensando especialmente en ti. Te permitirá explorar la aldea y viajar en tu propio tren navideño. Veamos qué otras sorpresas tiene preparadas. ¿Andrés? La señora Closs le puso tu nombre a esta estación. ¡Guau! Ahora veamos qué otras sorpresas descubriremos a bordo de tu tren. ¡Mírate, has crecido tanto! Tienes 67 años, ¿no? Y estás en segundo año, ¿cierto? Comencemos tu viaje en tren y exploremos la aldea. ¡Inata, pongamos este tren en marcha! ¡Inata, ¿por qué no nos movemos? ¡Inata, pongamos este tren en marcha! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Andrés? Inata, necesita que le ayudes a decidir qué camino tomar. ¿Quieres seguir el camino del bastón de caramelo o el camino del muñeco de nieve? ¡Maravilloso! ¡Veamos qué descubrimos por el camino del bastón de caramelo! Algo me dice que nos estamos acercando a un lugar muy delicioso. ¿Andrés? La señora Closs puso estos bastones de caramelo ahí pensando en tus seres queridos. ¿Te diste cuenta? ¡Maravilloso! ¡Qué aldea tan hermosa! ¿Te estás divirtiendo? Deben gustarte mucho los deportes. Este centro deportivo lleva tu nombre. Decoramos toda la aldea pensando en ti. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Andrés? Parece que estos muñecos de nieve saben que... ...te gustan mucho los libros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Ese fue un momento muy importante para ti, ¿no? ¡Andrés! Hemos llegado a un lugar muy especial. En mi biblioteca tengo un gran libro sobre cada niño del mundo. Este es el tuyo. Me cuenta todo sobre ti. Oh, tuviste un día lleno de alegría. ¡Andrés! Sé que este año te han pedido... ...que trates de portarte mejor con todos tus amigos. ¿Crees que lo has intentado lo suficiente? Parece que hay un regalo especial que realmente te gustaría recibir este año. Creo que es cierto libro, ¿no? Es hora de la última parada de nuestro viaje. Niñata, ¿estás lista? ¿Andrés? Averigüemos si estás en mi lista de buenos. Presta mucha atención. Lo que suceda a continuación nos dirá si estás en mi lista de buenos. ¿Andrés? ¡Qué maravilla! Están en mi lista de buenos. Fue genial compartir este paseo en el Tren Mágico contigo. La señora Claus, los duendes y yo estamos orgullosos de ti. Sigue así. ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Ho, ho! ¡Solo un poco más! ¡Ya casi llegamos a casa! Tras un largo día en el frío, los perros valerosamente jalaron el trineo y llevaron a todos de vuelta al pueblo. ¡Ah, hola, Andrés! Estoy tan feliz de verte. Leer historias es una gran manera de relajarse. ¿Sabes que tengo un libro de cada niño del mundo? Veamos qué nos dice tu gran libro sobre ti. Durante el año, mis duendes escriben cada pequeño detalle que Santa necesita saber sobre ti. Eres la persona más valiente del mundo. ¡Andrés! Santa está muy orgullosa de ti. No te rindas y te enviamos todo nuestro amor. Siempre es maravilloso verte. Hoy pensaré en ti. ¡Adiós! No te rindas y te enviamos todo nuestro amor.